La violencia ataca donde sea. Ellos me pedían a gritos que lo saque. Y a veces los agresores duermen bajo el mismo techo. Mientras cada momento, cada día, los niños estaban siendo violados. Es una falsedad de este ciudadano extranjero. Una visión 360 al crimen sin castigo. Este domingo a las 10 y media de la noche.